Bueno, sí, hoy fue la reunión en donde participamos un comité ejecutivo para la organización del tercer Festival Binacional de Nogastronomía que se va a realizar entre el 20 y el 28 de agosto próximo con un lanzamiento el 30 de julio en Plaza Internacional con una convocatoria bastante particular. ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, el 30 de julio vamos a tener una fiesta bastante popular el día del lanzamiento que va a ser la fiesta de choripán y vino. Nosotros particularmente, claro, los que vivimos acá no nos damos cuenta pero lo que es la producción de chorizos y sus particularidades aquí es bastante importante y particular. Entonces, va a haber diferentes restaurantes, productores, distribuidores de chorizos exponiendo y vendiendo chorizo al pan con diferentes bodegas también en Plaza Internacional ofreciendo sus vinos. La programación específica del Festival de Nogastronomía, ¿qué nos puede contar? ¿Dónde se va a estar realizando? Bien, va a comenzar el día 20 y va a terminar, sábado 20 y va a terminar el domingo 28. Del 20 al 25 va a haber diferentes actividades en diferentes lugares, en la U2, en IFSUL, actividades de conferencias, de cooking show, similar a lo que se hizo el año pasado. Luego, 25, 26 y 27 va a haber una gran carpa en Plaza Internacional porque la idea es que de acá en el futuro, en los eventos, la lluvia no nos corra. Cuando no hay plan B vamos a tener que prever de que sea el lugar cerrado y bueno, allí adentro también va a haber diferentes actividades de demostraciones de cocina. El almuerzo tradicional, el sábado 27, con 400, 500 personas invitadas. También, bueno, invitados y también va a haber a la venta, como el año pasado, para aquellos que quieran participar. ¿Qué va a ser el menú ese día? Bueno, el menú va a ser un plato típico, se está por definir, o están viendo algunos detalles, pero sí. Enogastronomía tiene esa particularidad de promover los platos típicos y de utilizar los productos locales, toda la materia prima que sea de la localidad para justamente mantener la tradición, la cultura y por supuesto lo que nos identifica particularmente de nuestra gastronomía. De hecho, dentro de las actividades que se realizan, es el encuentro entre los productores familiares o productores mayores con restaurantes para que genera ese vínculo. El año pasado se generaron unos cuantos vínculos y ya restaurantes compran a esos productores locales y bueno, seguir en esa línea de trabajo. ¿Están definidos los chefs que van a participar como invitados? Sí, algunos sí, otros no. Esos son algunos detalles, porque nos faltan algunas confirmaciones por la fecha, pero sí va a haber chefs internacionales, chefs locales, pero siempre con esa misma línea, promoviendo platos típicos de aquí y productos que sean de la región. Gracias. 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 Gracias.